Ey, oh, 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 I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir No quieras salir Ey, pero tranqui Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde ya nos he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí le quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea Hace lo que sea No piensa en la gente Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde ya nos he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse pero este tonto suele confundirse y es triste y es delfine ya no he vuelto a sonreir Me contesto a un milagro y si me mira que hago seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado solo mira demasiado flow en esa piba no anda con un combo porque opaca las amigas asesina me hace mal mal si la veo llamo 911 porque si se que verla me duele y no me hace bien y si me habla seguro me mata alguien traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse pero este tonto suele confundirse y es triste que delfine ya no he vuelto a sonreir Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, y es delfín Ya nos he vuelto a sonreír OV on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra, Rick Livas Los mayores, The Crystal Man Leones con flow OV on the drums Y en silo Que me queda donde? Hacer tango Ey Cansados de hacer todos los géneros Vamo a inventar algo nuevo ya